Aca, aca, aca Uy le tiró la granada, le tiró la granada Venga para acá, venga para acá Por favor vengan para acá, no entienden que me estoy diciendo De arriba uno y me dejan de atrasar Y no entienden que me atrasar Es que aca, 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 aca Aca, 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 aca Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ah, 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 ah Se ha sacado No sé si Sigue un np.